Bueno, pues yo creo que así como hubo cosas lindas, pues también están las cosas no tan lindas y bueno, o sea, la convivencia en una competencia así no es fácil, sobre todo cuando hay personalidades tan diferentes, edades tan distintas, pensamientos tan diferentes. Creo que cualquiera que vio el programa sabe la respuesta. Sí, con Laura Zapata fue muy difícil la convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida aquí en Ike.com! ¡Muchas gracias! ¡Mucho gusto! ¡Un placer! Bueno, justamente, ¿cómo se siente y cómo va a haber sido la ganadora esta segunda temporada de Top Chef VIP? ¿Cómo se siente? Es como una mezcla muy rara de emociones. Siempre he dicho como, por un lado todavía está como el shock, que no creo que se acabó, no me la creo que gané. Igual está la nostalgia, pues, de saber que ya no voy a cocinar ahí, que ya no voy a ver, pues, a mis compañeros. Bueno, sí los voy a seguir viendo, pero no de la misma manera de que diario, cocinando juntos. Y por otro lado, pues, obviamente igual la satisfacción de ver cómo todo el esfuerzo, las lágrimas, el sudor, los sacrificios, todo valió la pena, pues, porque se logró. Nos llevamos el premio y sí es una mezcla rara de emociones, pero siempre sobresaliendo, pues, la emoción y la felicidad y el agradecimiento, sobre todo. Claro. Bueno, ¿cómo fue justamente ver cómo ese proceso a medida que iba avanzando, que no iba quedando entre las eliminadas y, bueno, ver que el objetivo se iba acercando? Yo siempre he dicho, bueno, para mí es más importante disfrutar del proceso que el resultado final. Realmente es lo que te llevas. O sea, todo lo que vives antes de llegar a un resultado bueno, o a lo mejor no tan bueno, pero un resultado. Y yo agradezco muchísimo cómo se vieron las cosas, las personas que se cruzaron en mi camino, los amigos que hice, las personas que conocí. Sin duda, agradecida completamente con muchos de mis compañeros, porque yo lo digo, yo no hubiera logrado llegar tan lejos si no hubiera sido por algunos de ellos. Claro. Bueno, describernos el plato con el que ganó. Bueno, mi menú fue inspirado en dos gastronomías, mis dos gastronomías favoritas, diría, obviamente la mexicana, porque es México. Y me encanta, me parece súper interesante la japonesa. Entonces, decidí hacer como un menú fusión de comida mexicano-japonesa. Muy exótico ese menú, sí me hizo, me hizo sufrir, la verdad. Era algo que yo nunca había hecho, fueron inventos míos. No sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal, pero me arriesgué y al final me siento muy orgullosa y tranquila de, pues, de haber decidido arriesgarme a... Sin duda, bueno, Alana vivió grandes momentos en este Top Chef, pero bueno, ¿cuál fue el más difícil, el que más la sufrió? Y bueno, que ahorita, pues, ya también se ven como un poquito los frutos de aquel esfuerzo. El que más sufrí, bueno, me viene a la mente uno en especial, o sea, realmente creo que cada momento fue difícil. Por ejemplo, mi primera eliminación me costó mucho trabajo porque yo estaba muy nervioso, era la primera vez que te sientes en ese limbo, un agujero negro, no sabes qué va a pasar. Pero creo que el momento más difícil fue una eliminación en donde me tocó con Sebas y con Sara. Bueno, inicialmente éramos Laura, Sara, Sebas y yo. Y ya de por sí, pues, el estar en una eliminación con Sebas se me hacía de lo más feo, de lo más feo. No, 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 no la pasé nada bien. Era muy difícil saber que me podía ir yo o se podía ir él. Entonces, ya de ahí, los nervios estaban. Se salva Laura y nos quedamos en un reto de eliminación de tres personas. Sara, Sebas y yo. Sara, una persona que admiro muchísimo y que, la verdad, se me hacía una competidora súper fuerte que yo perfectamente la vi en la final. Entonces, yo decía, Dios mío, no. Yo en ese momento dije, no, es que me voy yo, me voy yo. No quiero que se vaya Sebas ni de broma y no quiero que se vaya Sara. O sea, cualquier persona que se vaya hoy me va a doler. Entonces, esa eliminación, los que vieron ese capítulo saben cuánto lloré. Y fue el momento más difícil. Yo creo que sí. Claro. Bueno, y Top Chef no le deja solo el premio, sino también, pues, el corazoncito, ¿no? Ahí con Sebas. ¿Cómo fue él que se gestó ahí? ¿También cómo fue competir al lado de él? La verdad, sí, agradezco mucho a muchas personas que conocí. Entre ellas, claro, una persona es Sebas. Y yo siempre he dicho, bueno, llegar a la final con él era algo que siempre había querido. De hecho, habíamos hablado, Génesis, Sebas y yo, era como un sueño llegar los tres juntos a la final. Bueno, al final, Génesis se nos quedó en el camino, pero logré llegar con Sebas. Y más que verlo como estrés de competencia, fue algo muy lindo poder llegar juntos a la final. Porque yo me sentía muy tranquila, muy en paz, porque yo decía, si no gano yo y gana él, me voy a emocionar como si hubiera ganado yo. Porque sé lo mucho que le ha costado, sé lo mucho que se ha esforzado y sé que se lo merece de pies a cabeza. Entonces, pues, orgullosa por yo haber llegado, pero también orgullosa de ver a alguien que quiero, pues, llegar tan lejos y estar cumpliendo sus sueños. Claro. Bueno, ¿y qué va a hacer Alana con los 100 mil dólares de premio este Top Chef? Definitivamente, parte del premio, me gustaría invertirlo en un negocio, algo que tenga que ver con cocina. Totalmente, siempre ha sido mi sueño poner algo de cocina. Y igual, bueno, una parte del premio, eso lo dije desde antes de ganar, que si ganaba lo hacía, donarlo. Súper. Yo desde antes voy a, bueno, a un asilo donde hay viejitos y que abandonan las familias y a un orfanato. Y ya llevo un tiempo visitándolos y me gustaría, pues, poder donar parte del premio ahí. Súper, pues, bueno, buen destino de este premio, de lo que consiguió Alana en este Top Chef VIP. Y, bueno, justamente vemos que Alana, bueno, le tiene, como decimos acá en Colombia, el tiro, la palomita, este tipo de competencias, pues, ya había sido ganadora de un Master Chef Junior. ¿Cómo ve ese proceso? Ahora, obviamente, más madura. Y, bueno, lo que significa esto para Alana. La verdad, mira, yo no me imaginaba regresar a unas cocinas y llegó como Top Chef a mi vida en el momento perfecto, en el que más lo necesitaba y no lo sabía. Y la cocina siempre va a tener un lugar súper especial en mi corazón. Como que realmente siento que es una manera de expresar lo que sientes de, es arte tal cual. Y, pues, sí, o sea, así como uno crece como persona, crece en la cocina. Yo creo que uno nunca deja de aprender. Y en la cocina es de esos aspectos en los que, con mayor razón, nunca se deja de aprender. Siempre hay innovaciones, cosas nuevas. Entonces, claro, estar en constante crecimiento. Y yo agradezco mucho, pues, todo el conocimiento que adquirí gracias a Top Chef. Y en ese proceso de Top Chef, y bueno, más allá de eso también, ¿qué es lo que más le gusta cocinar y lo que menos disfruta cocinando? Lo que más me gusta cocinar, bueno, prefiero cocinar comida salada que dulce. Es raro. Soy muy postrera, me encanta y no me apalaba. Entonces, prefiero comer dulce, pero cocinar salado. Entonces, esto yo creo, sí. Y sin duda, bueno, hablemos un poquito de pronto también de los compañeros. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo de pronto dificultades con algunos? ¿Cuál fue con el que el menos de pronto compartió? Y bueno, ¿qué sintió incómoda por ahí? Bueno, pues, yo creo que así como hubo cosas lindas, pues, también están las cosas no tan lindas. Y bueno, o sea, la convivencia en una competencia así no es fácil. Sobre todo cuando hay personalidades tan diferentes, edades tan distintas, pensamientos tan diferentes. Creo que cualquiera que vio el programa sabe la respuesta. Sí, con Laura Zapata fue muy difícil la convivencia. Digo, yo ya la conocía, habíamos estado en un proyecto juntas donde nos habíamos llevado muy bien. Al principio de la competencia es raro, pero Sebas y yo éramos los que más nos llevábamos con Laura. La acompañábamos al cine, la llevábamos a pasear aquí y allá. No sé en qué momento algo sucedió, pero pues explotó una bomba y la convivencia comenzó a ser complicada. Entonces, pues, así como hay cosas buenas y hay unas no tan buenas, pues, ella fue yo creo que la más complicada. Claro, bueno, pues, como decimos en Colombia, no, no es monedita de oro para caer en todo el mundo. Y bueno, Laura, ya pues para finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué más se viene? ¿Qué más podremos conocer de Alana Literas? Yo creo que siempre es muy inesperado conmigo porque me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, siempre lanzarme, arriesgarme, así como la cocina en la vida también, entonces un poco de todo. Bueno, pues, ya he trabajado como conductora en televisión, entonces seguramente por ahí me seguirán viendo en eso. Terminé ya ahora sí mi carrera de artes escénicas, entonces ojalá pronto igual un proyecto de actuación pronto. Y pues bueno, la cocina y yo tengan por seguro que siempre vamos a ser uno mismo. Entonces, nada más espérenme tantito y yo espero que en un futuro no tan lejano pronto puedan probar todas las cosas locas que cocino en un restaurante. Eso pues bueno, estaremos pendientes a esas novedades de Alana Literas y bueno, por ahora, seguirla, felicitarla, bueno, por ese premio. Y bueno, sin duda, Alana, gracias por estar con nosotros acá en quienyqué.com. Muchas gracias, hasta luego, mucho gusto. Alana Literas en quienyqué.com, el placer de saber, ver y oír más. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.